Buenas noches, como siempre en Cine Libertad tenemos una entrevista y esta noche vamos a hablar con Paula Heredia, una de las grandes mujeres cuando hablamos del cine en El Salvador. Buenas noches, bienvenida a Cine Libertad. Qué placer estar contigo, Marvin. Gracias. Hay algo que me llama la atención cuando estaba leyendo para hablar contigo esta noche y es que muy poco se conoce de la escuela de la Bauhaus, el cine y la fotografía y entiendo que en tu preparación académica como cineasta, como documentalista ha llevado, digamos, esta técnica al cine documental. ¿Nos puedes explicar cómo es eso para nuestra audiencia? Mira, el Bauhaus tiene todo un concepto, es una escuela de arte y diseño que nació en Alemania cerca de la Segunda Guerra Mundial, incluso duró muy pocos años, pero desarrolló conceptos y preceptos educativos de cómo las artes y la artesanía se combinaban para una escuela. Yo estudié mucho bajo la influencia del Bauhaus cuando estudié las artes en la Escuela de Artes en la Universidad de Costa Rica y mucho de eso se me fue impregnando. Pero ya en cine, cuando hice mi maestría, decidí aplicar eso al cine. ¿Cómo enseñas el cine? No desde un punto de vista técnico, de cómo usas una cámara, cómo usas un micrófono, pero qué es lo que te hace artista haciendo cine y no solamente un técnico. Entonces, volví a los estudios más formales de lo que fueron estos preceptos educativos del Bauhaus, donde se combina un poco el diseño de las artes, las artes combinado con las humanidades y cómo la arquitectura, la escultura, la música, el teatro, todo eso se combina en tus cualidades para después poder hacer un oficio. Y ese oficio puede traducirse en muchas cosas. Para la época en que se dio la escuela Bauhaus, no existía dentro del Bauhaus el cine. Empezaron a experimentar con la fotografía en los últimos tiempos antes de que la escuela cerrara. Pero, y con algunas películas pequeñas, más bien comerciales. Pero, todo ese concepto de que desarrollas las artes y las humanidades antes de desarrollar oficio, es lo que te hace un buen cineasta. Después, cuando tienes eso ya desarrollado, puedes hacer cualquier cosa. En mi caso, pues yo lo aplico al cine. Pero entonces estudias, sí, estudias la cinematografía, estudias desde ese punto de vista, el color, el diseño, la puesta en escena, todo eso a través de un lente que estrictamente está condicionado por lo que tú te has desarrollado en la literatura, en la música, artes plásticas, etc. El documental es una gran herramienta en el cine de El Salvador, estaremos de acuerdo en eso. Y tú has hecho un gran recorrido desde, por ejemplo, documentales, animalistas, feministas con el tema, por ejemplo, africano de la oblación, que es interesante. Y hoy, en el caso de El Salvador, sobre el tema de defender a las mujeres en su derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Qué es lo que más te ha gustado del documental, de estos trabajos en los que te has visto involucrada? Bueno, creo que el documental te da una posibilidad de meterte en áreas de conocimiento que posiblemente no hubieras enterado. Entonces, siempre te resta aprender del nuevo tema que estás confrontando. Claro, esos temas comienzan de una gana, curiosidad, necesidad de saber algo, de querer transmitir ese algo a otros a través de este medio. Y te da la oportunidad de aprender mucho. O sea, he aprendido, he estado en series muy grandes sobre salud, sobre Alzheimer, sobre drogadicción, que son temas que he profundizado porque he logrado ser parte de esos proyectos que han sido sobre esos temas. Sobre África, incluso sobre la memoria histórica de mi propio país y de mi propia familia, con una de mis películas. El contacto humano con la gente a través de hacer esas películas. Entonces, creo que el documental te permite eso en una proporción muchísimo mayor de lo que el medio de cineficción, donde hay mucho más control de esos temas y cómo se realizan. El documental te da mucha libertad que no te da la ficción. En ese sentido, no sé si compartes esta idea de que, por ejemplo, El Salvador se ha vuelto una potencia en la región abordando el tema del documental y no hemos logrado, digamos, ese éxito en la ficción. ¿Compartes esa idea sobre el cine salvadoreño? Creo que en general el cine todavía está muy temprano en El Salvador, en el sentido de que todavía no estamos contando todas las historias. Estamos contando un nivel de historias todavía muy básico. La gente, la producción tiene que ser más para que la gente vaya superando los temas más superficiales y vayan entrando en temas más profundos. Eso no es un fenómeno salvadoreño. Eso pasa en todo. Si ves la cantidad de producción que se da en Estados Unidos en un año y la cantidad de películas que puedes contar tal vez con una mano que son, que valen la pena, y la proporción sí, sí vale. Entonces yo creo que en El Salvador todavía, en documental, en cierta forma es un poco más fácil porque los recursos económicos para producir un documental son más factibles de lo que son para una película ficción y en cierta forma es posible que la gente produzca más, experimente más y logre más y supere más. En ficción, porque es más caro y más complicado, todavía la gente está buscando su lugar y qué historias valen la pena contar. Entonces están contando todavía historias, la limitación todavía es cómo contar una historia, porque todas las historias han sido contadas. Entonces los puntos de vista de un director son lo que realmente vale, lo que está detrás de una historia. Y el desarrollo de esos directores, y volviendo al Bauhaus, yo los pasaría por una buena dosis de cómo te alimentas de las artes y las humanidades sin tener que pensar en el medio para poder seguir produciendo cine que es más interesante. Paula, tú has andado por la América Latina, el África, Norteamérica, estudiaste cine en Costa Rica, has sacado maestría en la Universidad de Nueva York, y decides quedarte en El Salvador y no solo en San Salvador, que es generalmente donde están centralizadas las artes. Te vas a Suchitoto y allá organizas la Casa Clementina, ya vas a cumplir una década organizando en lo que yo entiendo, es el primer festival internacional de cine en Suchitoto, le nombras así. ¿Qué tiene Suchitoto, que es como un refugio de varios artistas que todo el mundo va para allá? A pesar que no es tan fresco como San Salvador, es un poco caliente, ¿no? Pero, ¿qué hay en Suchitoto, Paula, para irse a vivir allá? Bueno, ¿qué hay en El Salvador? Bueno. Diría yo. Bueno, porque sí, yo he estado por mucho tiempo viviendo una doble vida, ya sea porque vivía en Costa Rica o en Honduras o en México o en Nueva York, y siempre con un pie de regreso. Yo siempre supe que yo iba a volver, yo nunca tuve esa duda. Siempre salí, salí por las circunstancias de la guerra y era una cuestión de que ya ibas a volver. Claro, se hizo muy largo la espera, pero después de la guerra ya mi familia regresó al país y yo también empecé a regresar más seguido y a armar este proyecto. Sin embargo, cuando estaba en Nueva York y decidí que ya era hora de volver, te das cuenta que no estás, que no eres el inmigrante del siglo XVIII donde la diferencia era tú agarrabas tu maleta y volvías. Cerrabas la vida que tenías antes y volvías al lugar de origen. Ya la vida es más complicada. Entonces, no era simplemente dejar una cosa e irse a la otra, era cómo construías una doble vida y construí una doble vida por más de 20 años, tal vez 30, haciendo proyecto allá, proyecto aquí, construyendo lo que iba a ser mi vida en El Salvador. Lo primero que pasó fue que yo me di cuenta que no había cine en El Salvador y que yo no soy turista, yo no me veía haciendo una vida de vivo en Nueva York haciendo cine y venía a El Salvador de vacaciones. Eso no era lo que, no era mi sueño. Entonces empezamos lo que fue la Fundación Casa Clementina con un énfasis en desarrollo educativo en el área de cine. Y lo primero que trajimos fue una semana de talleres que incluían desde actuación para cine versus teatro, que yo sabía que existía en El Salvador, dirección de cine, edición, edición, bueno, una serie de talleres que hicimos con Autek, conseguimos una beca para que todo el mundo llegara de gratis, solamente a nivel de El Salvador, aunque después se pasó la bola y en esa época no habiendo nada en Centroamérica se nos unieron gente de otros países y llegó un montón de gente de diferentes generaciones, desde los fundadores de la televisión hasta la chiquilla de 18 años que todavía estaba en el colegio. Y yo quería saber qué interés había. En ese momento la tecnología había explotado y yo venía con el concepto de que miren, esta camarita, con esto pueden hacer cine, no necesitan esto, y todavía que esto es chiquito porque esto es de 16 milímetros, pero que no necesitas una cámara de 35 milímetros para hacer una película como tradicionalmente se hacía. Y después de una semana de meterles eso en la cabeza, alguien dijo, pero ¿qué está diciendo realmente que con esto hacemos cine? Le digo, mira, si solo eso sacas de esta semana, eso es lo que tienes que sacar. Pero entonces, ¿me entiendes? En esa época para mí era, yo necesito que la gente se meta en este rubro porque si no yo no voy a tener a qué llegar, ¿no? Y así empezó la fundación. La fundación se ha ido transformando porque nuestro interés no necesariamente es preparar directores o editores o diseñadores de arte. Nuestro interés es dar las herramientas audiovisuales a la gente común y corriente. Porque yo sí creo que leer y escribir no es suficiente para ser alfabeto, que necesitas las herramientas audiovisuales. Entonces, nos hemos dedicado a dar toda una serie de talleres y que algunos son audiovisuales, otros tienen que ver con muchas otras áreas de la comunicación. Y la fundación cae en Xuchitoto. O sea, yo caigo en Xuchitoto porque mi madre y Alejandro Cotto eran muy amigos. Yo pasé mucho tiempo en Xuchitoto de infancia. Mi madre después de la guerra se fue a vivir a Xuchitoto y era como todos los caminos te llevan a Xuchitoto, ¿no? Terminamos en Xuchitoto y ahí de repente te encontrás, a diferencia de San Salvador, que vivís en comunidad. Entonces no puedes ignorar a tus vecinos. No es San Salvador, no es Nueva York, donde no ves a nadie, salís, entras. Entonces, la misma comunidad le va dando forma a lo que es la fundación ahora. Y nuestro trabajo en Xuchitoto por 17 años ha sido un trabajo muy insertado en la comunidad, incluyendo cómo se produce el festival de cine, cómo se dan los talleres dentro de la fundación. Este nuevo proyecto del New York Café en Xuchitoto y de la galería Art Lab, que es un laboratorio entre artistas y artesanas locales. Mucho se ha dicho en el país de que, bueno, de que hacer rentable la cultura es complicado, ¿no? De que es imposible. Porque teníamos ese motorcito en San Salvador, que era la luna, ¿no? Y que finalmente cierra. Y todo es porque se tiene la idea de que las artes no son rentables. Pero tú estás haciendo en Xuchitoto este concepto de economía naranja, ¿no? Que son llevar las industrias creativas o las artes a un modelo de que se puede vivir de ellos, de que puede ser rentable. Que es algo que parece que en el país todavía la gente no logra entenderlo. Todavía pasa que cuando un hijo te dice que va a ser músico, que va a ser pintor, le dices, bueno, sí, pero debes de tener una carrera que te dé de comer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que logras ese impulsar allá en Xuchitoto esta idea tan novedosa de la industria naranja? Sí, mira, la economía naranja es un concepto muy interesante. Viene de un economista colombiano y se está poniendo en práctica en unas formas muy macro. Y en esas formas muy macro y de industrias muy grandes funcionan más fluidamente. El experimento que nosotros estamos haciendo con la economía naranja es a un nivel más micro y más experimental, ¿no? Porque sí creo que sí hay formas y nosotros implementamos esas formas de que las artes y la cultura en combinación con el trabajo comunitario pueden tener éxito económicamente y un beneficio directo a la gente que está involucrada en el proyecto. Nosotros somos muy pequeños, pero sí estamos muy atentos a hacer este entrelace entre los oficios y las cualidades que tiene una comunidad a través de sus, digo, artesanos, pero estoy incluyendo albañiles y carpinteros y todo el mundo que tiene un oficio y cómo eso se aplica a algo. Y te doy un ejemplo. La galería Arlab tiene ahorita una exhibición de un artista que se llama Ivette Guardado, que es una joven salvadoreña, haciendo un trabajo maravilloso. Ivette trabaja con nuestras artesanas en este laboratorio y desarrollamos producto. Entonces, ¿qué pasa cuando se desarrolla un producto, no? Tú te reunes con la señora bordadora, con la artista de los papeles que le llamo yo, que hace piñatas y hace cualquier cosa que es un papel y decimos, bueno, ¿qué podemos sacar del trabajo de Ivette? Que puede ser traducido en mercancía, que tú como bordadora vas a beneficiarte directamente del beneficio económico de eso, pero es que se desarrolla el producto. Entonces, desarrollas productos que salen del artista, pasan por la artesana, llegan a la tienda, se venden y todo el mundo está involucrado. No solo en el quehacer, pero también en el beneficio económico, ¿no? Esa es una metodología que estamos implementando, por ejemplo. Entonces, la galería responde a los programas y a lo que se aprende, porque tenemos que aplicar todo lo que aprendemos. desarrollo de productos, investigación de mercado, aplicación de precios a los productos, qué es beneficio y qué no es beneficio. Y hemos tenido fracasos, de los cuales aprendemos muchísimo más de lo que los triunfos, por supuesto. Tenemos una de las artesanas, la niña marina, haciendo unos bolsos maravillosos con los trabajos de Ivette Guardado. Y los ves y te enamoras y eso es una maravilla. Pero cuando empiezas a analizar el producto en términos de costo de hacer el producto y lo que el mercado aguanta, te das cuenta que eso no es factible. Sí, esa bolsa yo la puedo vender en Nueva York por 500 dólares, pero 500 dólares no me lo van a dar en Suchitoto o en El Salvador. Y entonces empiezas a analizar, ¿vale la pena hacer ese producto? Si se hace ese producto, ¿cómo podemos analizar el trabajo para que no dure tantas horas y no cueste lo que tiene que costar? Entonces, cada desarrollo de producto es no solamente una educación para todos y una aplicación de esa educación a lo que hacemos, pero va desarrollando una mercancía que es vendible y por lo tanto es beneficiosa económicamente para la economía local. Escuchándote, estás hablando de un proceso educativo. Me lleva a preguntarte algo. Y la población en Suchitoto, ¿qué tan receptiva es a esta clase de proyecto? Porque a veces se dice, ¿no? La gente no se va a interesar en eso. Pero en el caso de Suchitoto, que es todo un ejemplo para el país, porque es una ciudad cultural, obviamente, ¿no? Todo parte de ese legado que comenzó a trabajar Alejandro Cotto, ¿no? Y que tú de alguna manera te estás haciendo una continuadora de esa misma filosofía de volver a la ciudad una capital cultural del país, que prácticamente lo es, ¿no? Pero, ¿cómo reacciona la población? ¿Está dispuesta la población en Suchitoto? ¿Lo has visto que rápido se sientan y son flexibles? Esto que dicen que el cerebro humano es plástico y que tiene que desaprender lo aprendido y volver a aprender. ¿Es fácil? Es muy buena pregunta. Porque, y gracias por preguntarme eso, porque para mí es un punto muy, muy importante. Siempre nos quejamos, ah, no, que yo hice una obra de teatro y puse no sé qué en el teatro, pero nadie llegó, ¿no? Y es que aquí no sé, la gente no llega. Es que el trabajo no es aislado. No puedes hacer nada en las artes, o especialmente en las artes, pero en ningún ámbito. No puedes hacer eso si no estás en contacto con la gente. Y por eso el trabajo de la Fundación es con la gente. Y lo que sale, como el café o el festival de cine o la galería de arte, eso sale por lo que se está haciendo con la gente. No empezás al revés. No pones una galería de arte y esperas que la gente te participe o la gente se interese. O sea, sí, va a haber un público de San Salvador y los turistas, pero eso no es el objetivo de lo que estás haciendo. Entonces, sí, el trabajo empieza con la gente. Mira, una de las cosas que nos pasó, y no es nada incomún, teníamos una exhibición de fotografías sobre Suchitoto de un fotógrafo neoyorquino, Mike Sibilia, donde él había fotografiado no solo la ciudad, pero mucha de la gente. Entonces, había una galería en Suchitoto. La gente pasaba y decía, ah, sí, mira, ahí estoy yo. Y nosotros decíamos, pero pasen adelante. No, y no entraban, ¿no? Y que es un poco el problema que tiene el teatro de Alejandro Cotto. La gente no va. Es un teatro para otros, no para nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo empieza desde abajo, ¿no? Empezás a involucrar a la gente. La cantidad de voluntarios para producir el festival de cine en los últimos ocho años es masivo, es masivo. Y empezás con todos, señoras, niños, todo el mundo se involucra en alguna cosa, ¿no? Entonces, cuando producís un evento, todo el mundo está involucrado y todo el mundo está invertido en lo que está pasando, ¿no? Y más conscientes o menos conscientes de lo que eso implica y del impacto que eso va teniendo. Hace como tres años teníamos una reunión de producción. Llegó la alcaldesa a la reunión y le pregunta, habían niños de todas edades, y empiezo a preguntarle a cada uno qué hacían para el festival y cuánto tiempo tenían de estar con el festival, ¿no? Y estaban estos chiquillos, nueve años, diez años, tal vez. Y dice, bueno, yo me llamo a fulanito de tal y tengo seis años de estar trabajando con el festival. Y dice, pero, pero, ¿qué edad tenés? Tengo diez años. Y yo cargo sillas. O yo hago el acerrín. O yo pinto el acerrín. Yo pinto los trompos. Todo el mundo tiene una actividad que hay invertido en el festival. Esos niños, que ahora ya muchos de esos ya están grandecitos y algunos ya más grandecitos, son los que, dentro de lo que el programa de jóvenes de Suchitoto, que es un programa de la fundación, son los que ahora tienen la microempresa del café, el de New York Café en Suchitoto, en Casa Clementina. Entonces, ¿me entiendes? Siguen aplicando el entrenamiento y la educación que ellos han tenido en muchas áreas. Es el mismo concepto del Bauhaus. Los entrenas en las artes y las humanidades porque eso lo pueden aplicar a cualquier cosa. Entonces, todo ese entrenamiento que ha sido desde aspectos culinarios, aspectos de administración, aspectos de turismo, aspectos de producción, aspectos audiovisuales, ellos tienen de todo un poco. ¿Cómo lo aplican? Después es muy fácil, porque depende qué es lo que están haciendo en relación a nosotros y en relación a sus propias vidas y a sus propias profesiones que han escogido. Mi formación, no sé si sabrás, es rusa y cuando pude ver que estabas implementando esto de la Bauhaus en Suchitoto, no pude reírme y dije, Vasily Kandinsky allá en Suchitoto. Me lo imaginaba, ¿no? Caminando ahí en eso. El festival, hablemos del festival de cine. Como todos los noviembres, este año va a haber la novena edición. Está próxima a cumplir una década haciendo este festival. ¿Ha sobrevivido? ¿Ha envejecido bien? ¿Qué va a haber de nuevo en noviembre en Suchitoto para ir a ver de cine? Sí, fíjate que este noviembre vamos a celebrar nuestra novena edición del festival. Y es un placer porque se ha ido transformando. El festival empezó el primer año solo para dar, te voy a dar como tres puntos para que conozcas un poco la trayectoria. El primer año fue, ¿se podrá hacer un festival aquí? ¿Quién va a estar interesado? ¿Cómo apoyamos a este pueblo a abrir otras fechas que no son las fechas tradicionales? Porque una cosa que estaba pasando hace 17 años cuando yo me fui para Suchitoto era que Alejandro nos había dejado un legado de ciudad cultural gracias a mucho trabajo que él había hecho a nivel cultural y festivales de las artes, etc. Pero Suchitoto solo tenía la fama. Tú llegabas a Suchitoto y no había oferta cultural que hacer. O sea, ibas y comías en un par de lugares, pero no pasaba nada. Y económicamente el pueblo depende del turismo cultural. Y si no hay oferta y la gente no llega, pues no hay economía, ¿no? Entonces todo esto, pensándolo, decimos, bueno, hagamos un festival, era una película por semana por cuatro semanas, películas en las cuales yo podía lograr traer a los directores o al productor o a alguien involucrado con la película y lo hacíamos los jueves para ver si podíamos motivar a la gente que viniera el fin de semana a Suchitoto. y nos ayudaba para ver qué negocios, gente común, querían participar de un proyecto como eso. Y fue muy exitoso en todos los niveles, desde las audiencias hasta la relación con la pequeña empresa, la relación con la alcaldía, la relación con los voluntarios, ¿no? Entonces pasamos un año más trabajando en todo eso y después empezamos el festival formalmente, ¿no? Entonces, y ahí empieza la segunda edición. O sea que hay un año que se salta. Después lo hicimos en un parque con tres pantallas, después lo hicimos, creció demasiado, nos movimos a la esquina donde podíamos poner cuatro filas, tomar cuatro calles y un cubo inmenso con cuatro pantallas, una alfombra roja hecha de acerrín, en la tradición de las alfombras de Semana Santa, hechas por todos los voluntarios jóvenes, y luego lo pasamos a la plaza. Y en la plaza también tiramos una pantalla gigante en contra de la iglesia. Y el último año que lo hicimos de esa forma, antes de la pandemia, cerramos toda la periferia del parque para que los restaurantes se tiraran a la calle y pusimos pantallas para que la gente o consumiera o se quedara en la plaza simplemente sentado viendo las películas. Entonces, se vino la pandemia. Para darte otro dato, eran masivas la cantidad de gente que llegaba a Suchitoto para el festival, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La economía se alimentaba de ese festival porque no solo el consumo, digamos, a nivel de restaurantes, pero también hoteles llenos, etcétera. Se viene la pandemia, ¿no? Y no hubo festival de esa forma por dos años. Sin embargo, en el primer año nos dimos cuenta que estaban saliendo todas esas películas maravillosas que coincidieron con que se terminaron ya para la pandemia, películas latinoamericanas, centroamericanas, que simplemente iban a terminar en un clóset porque no había prioridad para esas películas. Y tú sabes cómo funciona eso. Si tu película no ha tenido cierto tipo de exposición en el primer año, es muy difícil que entre a festivales, es muy difícil que llegue a lugares más allá. Entonces, nos encontramos con una película costarricense el primer año que valía la pena. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer como festival para esta película? Tenemos una alianza con Cinemark en la región y Cinemark está a punto de abrir Costa Rica, los teatros de Costa Rica después de la pandemia. Y se los ofrecimos. Entonces, abrimos la película que se llama Río Sucio de Gustavo Fallas en Costa Rica, que tuvo esa posibilidad de entrar a los teatros, extender sus presentaciones teatrales y ganar el Premio Nacional de Cultura para el director gracias a esa película. Estábamos muy contentos porque nosotros sabíamos que era una buena película que no hubiera llegado a ningún lado. Y por supuesto de ahí se fue a otros festivales. Y este año, fue el año pasado, el año pasado, hicimos lo mismo con una película salvadoreña canadiense que se llama El suspiro del silencio. La presentamos aquí en Cinemark en un teatro, se extendió a otros teatros, se extendió a Metro Centro y se extendió a dos semanas. Y también esa película, gracias a esa posibilidad de estrenar los teatros, se abrió las puertas para otros festivales internacionales. Eso ha sido el historial. Entonces, estamos aquí. Ahora, ahora que el Casa Clementina ha sido transformada físicamente, porque ahora tiene una galería, tiene el New York Café y los jardines de Don Juan, que gracias a Don Juan existen esos jardines, en los jardines estamos construyendo una estructura que va a acomodar una gran pantalla de cine y va a tener un teatrillo donde también va a haber un poco de performance, va a haber un poco de música, etc. Y va a haber cine bajo las estrellas. Entonces, sí, vamos a empezar a presentar cine con más regularidad. Los sábados, a partir de finales de octubre, empiezan las presentaciones de cine latinoamericano que van a culminar el 26 de noviembre con lo que va a ser la noche de estreno de una película de primer año. Y vamos a tirar la casa por la ventana con nuestra alfombra roja hecha de acerrín. Yo estoy pendiente de ir a probar el gazpacho, el café New York. Así es que nos vemos en noviembre allá en Sushitoto. Y todos los amigos están invitados. Paula, te quiero agradecer de haber estado con nosotros en uno de los cines más viejos de San Salvador, en Cine Libertad. Es cierto. Te agradezco. Te agradezco a ti por la oportunidad de poder platicar todas estas cosas. Vamos a una pausa y cuando regresemos, hablaremos de la película de esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!